No los asustes que se está grabando el señor Vamos a poner los sprints A ver ven para acá Ven Ven para allá Mira los venados No, no estoy grabando Ven Mcconnell Springs Aquí estamos en el parque Mcconnell Springs Hay demasiada agua Cuando hay poca agua Aquí está azul Pero ahorita hay mucha Oh my goodness Oh What is that? Comedians Iri Tres venaditas Tres venaditas Tres venaditas Tres venaditas Oh Y son de Santa Claus Oh Y la otra vez se acabó Y ahí estaba Tres venaditas